¿Qué fue? ¿Adiós? Este... Pensé que íbamos a otra cosa. ¿Qué tienes todavía? ¿Eh? Ah, se te quedó. No, vamos a hablar del chícharo. Vamos, vamos. No le tráiganle otro whisky a Toñito, digo. Por la data se me está durmiendo. El diario Marca está diciendo que el chícharito tiene posibilidades de jugar o que encajaría muy bien. No, 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 que quieren que jueguen. Ya está lo cual en un fotomontaje con la camisola. A ver, al mateo. Nadie se da cuenta, ¿eh? Este... ¿Qué fue eso? No sabemos. ¿Tiene posibilidades de jugar o que sería ideal para estar en el Real Madrid? Yo creo que hay que tomar, insisto, con muchas reservas. Le está yendo bien en el Manchester United, pero no sé si tenga la capacidad, ¿no?, para cuidarse con las figuras que tiene. El talento se lo tiene, digo. Los resultados son los que lo tienen que avalar. En consistencia, porque va a seguir metiendo goles. Va a seguir siendo protagonista, digo, ojalá y no se lesione. Y, bueno, tenga esta actitud. Pero me parece que con lo que el... La estrella con la que nació este personaje, pues es importante que sí le demos el beneficio a la duda a poder ser el referente. Hablando de trayectoria y de lo que son los equipos, obviamente los dos son grandes equipos en Europa, tanto el Real Madrid como el Manchester. Pero creo que hoy por hoy es mucho más ganador el conjunto del Manchester que el Real Madrid, que no ha ganado nada. ¿Eh? Entonces, no lo ha ganado nada. Y es el Manchester, hoy por hoy es un equipo más ganador. De los últimos... Hoy por hoy. O sea, no hablo de la historia. Por eso... Por eso por el que de los últimos cuatro años, hoy. No ha ganado nada el Real Madrid, Mílios. O sea, después de Capello y antes de eso, no había ganado nada. Y hoy por hoy sigue sin ganar absolutamente nada el Madrid. Creo que está en un equipo más importante en estos momentos que el Real Madrid. Yo creo que tiene más impacto el Real Madrid que el Manchester. ¿En popularidad? De acuerdo. En todo. Tiene más títulos. El abolengo del Madrid, yo nunca voy a ser imparable el Manchester. Pues es la etapa que está pasando el Real Madrid hasta en los últimos años. Pues lo que dije. Es muy importante el Manchester. En el Madrid quizá no encajaría el chicharito porque el chicharito es humilde. Quizá todavía si se agrandara o una cosa así, podría ser. Pero por lo general busca siempre ese perfil de egocentrista, el conjunto madrileño, para contratar a sus futbolistas. Porque, por ejemplo, tiene un Ángel Di María que es un apaticazo, pero de repente te hace una maravilla de gol. Tiene a Cristiano Ronaldo que se preocupa más por no sacarse los mocos frente a la cámara que otra cosa, ¿no? No, es que lo cuidan. Es un hecho, digo. Sí, no, sí. Está dicho. Ni de escupir, ni mucho menos, porque se ve mal. Y el chicharito es un futbolista, digamos, más en estado puro todavía, ¿no? Un tipo rústico todavía para poder fútbol. ¿Qué quiere decir que un elemento del Real Madrid no puede ser pelotero? No. No puede ser escupir, rascarte, acomodarte la concha, pegarte la concha, cambiarte el pantalón, en el estilón, encima de las cosas. Están comiendo pepitas. Ah, escupir las semillas. Pero ya vamos a ver. Oye, por eso, pero en Yankees, sí, 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 vamos a ver aquí en la escupidera. Pero en Yankees, en Yankees, en Yankees les prohibieron la barra, por ejemplo, a Johnny Damon, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, una cosa es verse limpio, otra cosa es hacer los ademanes o la parte de la cultura del velo. Pero claro, el tabaco con el chicle. Un día vamos a hacer algo así. Pero también, esto, bueno, igual y si, ¿no? Cada equipo, ¿no? No, pero parte de la esencia de cada deporte, ¿no? El fútbol, digo, como que, ¿de qué se hacen? ¿Se acomodan? ¿Qué es el short y las cosas? El fútbol, no, sobre todo, ¿sabes qué? Sonarse la nariz, escupir, son de este tipo de situaciones. Aprovecho a todos.